Durante la semana pasada estaba abierto el plazo para la inscripción para el curso de Ondarchainas que se ha realizado y ahora se abre ya el plazo para la inscripción para la contratación de Ondarchainas. El periodo de contratación de las personas que entren a trabajar como Ondarchainas para la vigilancia de la playa de la arena va del 1 de junio de este año, lógicamente, al 15 de octubre, lo que dura la temporada de playa. Se va a ofertar desde Forland cinco plazas y las personas interesadas tienen que inscribirse en Forland hasta el 14 de mayo, último día. Las condiciones o los requisitos para poder hacer esa inscripción y poder participar del proceso selectivo es estar inscrito en la ANVIDE como demandante de empleo, tener un título de graduado en ESO o equivalente, se valorará también la formación en servicios de vigilancia y el conocimiento de euskera. Entonces, cualquier persona desempleada del municipio que quiera poder acceder a estas plazas antes del 14 de mayo, debe pasar por Forland e inscribirse para el proceso de selección.